A mí lo que más me gustaba en la vida era comer galletitas con dulce de leche. Pero sin que se rompan, ¿no? Y las juntaba una con otra y después como que me gustaba separarlas y mirar la cantidad que quedó de dulce de leche y en la que más quedaba me la comía primero. ¿Ya está en el aeropuerto? No, estoy yendo para allá. Me voy a pasar a saludar a Mónica y voy a parar un post. ¿Para qué la querés saludar? ¿No venís con ella? Al final vos sos un post. Venís a presentarme a la piba sin la piba. Traete una post. Boucher, te corto que voy a perder el avión. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Viniste a ver a tu viejo? Sí, la vi nada de la Boucher. Boucher, Boucher, capo. Es el rey del once. Escuchame, ¿no te haces una corrida hasta lo de Mamun y el carnicero que se viene el purín y no me está entregando? Avisale a Boucher que la carne no se la voy a dar un choto. Que si la quiere venir a buscar, que venga el negocio que tenemos que echarle a él. Te está buscando un tipo. ¿Qué le hiciste? Vos te metes con un matarife, un tipo que está todo el día en contacto con la sangre. Sangre Coucher, no pasa nada. ¿Vos sabés dónde está Boucher? ¿No? ¿Y por qué no hablás? ¿No tenés nada para decir? No. Necesito un rabino. ¿Para qué un rabino? Le tengo un rabino. Para hacer mi batmizpá. Me voy a tener que quedar en tiempo. ¿Eh? ¿Qué tiempo? Si todo esto puede ser de otra manera, peluca, la pollera. Si estoy viviendo equivocada... Hola, Boucher. Estoy un poquito cansado ya. Me hubiese encantado verte. ¿Y vos? ¿Por qué te vas? Vamos, no está Boucher. Si él no está, alguien tiene que estar. Bueno, pero el padre es él, ¿no? Yo, tía. ¿No sabés lo que te esperó Boucher, amor? Tenemos que hacer un esfuerzo todos. ¿Vamos a comer fideos hoy? Muy bien, el Shabbat. Está bien. Y el domingo, Purim, alegría. Gracias. Gracias.